¿Cuál es el resultado de la semana ya bajo las órdenes de este cuartote? ha sido para pruebas físicas y bueno, ya preparándonos para cuando empiece realmente la pretemporada estar al cien por ciento Ariel, ¿cómo encuentras al equipo? Sabemos que llegas a un equipo nuevo, de puros jóvenes, con directiva nueva, ¿cómo lo encuentras? La verdad yo ya lo había visto igual del torneo pasado, me tocó venir a ver un partido contra San Luis, después lo seguí por televisión vi varios partidos, lo vi contra Celaya, lo vi contra Dorado de Culiacán el equipo lo veo bien, el equipo hay muchos chavos, yo creo que si le faltaban un poco de jugadores con experiencia y bueno, esperemos que la gente que venga llegando o la gente que venga a aportarle el equipo que sea de experiencia, se adapte rápidamente al grupo y se adapte al esquema del profe Sandoval y sabemos que todos estamos para sumar, sabemos que es un torneo muy corto, que si tenemos mucho tiempo para poder hacer una muy buena pretemporada y poder ser protagonista en este torneo que viene yo creo que uno siempre se prepara físicamente, mentalmente y fotorísticamente para poder arrancar bien el torneo y también con el sueño, con la gana de que este equipo vuelva a ser un equipo triunfador un equipo que de local se haga fuerte, que cualquier equipo que venga a jugar acá se le haga difícil el poder ganar o el poder robarte o quitarte un punto entonces eso sería conciencia de nosotros, el poder trabajar también, aportar con los chavos y bueno, estamos conscientes de que no es nada fácil pero conforme vayan pasando los entrenamientos conforme vayan pasando los partidos y todo eso, ir mentalizando a los chavos que este equipo, esta ciudad siempre ha estado peleando cosas importantes, ha estado peleando para calificar a la liguilla ha estado peleando para querer ascender, entonces mentalizarle mucho a los chavos que este tiene que ser un equipo protagonista, sabemos que últimamente en los últimos torneos y mal que pasó, no ha sido un equipo temeroso, no ha sido un equipo que hace unos dos o tres años atrás cualquier equipo que venía acá le costaba uno y la mitad de otro para poderse llevar un puntito para podernos ganar, entonces ahí ya es el trabajo de la gente de experiencia es el aportarle a los chavos y hacerle saber que esta franquicia va a ser difícil venirle a quererle sacar un punto Ariel, no sé si platicaras de ello el lunes pasado, pero ¿qué fue de ti en ese Inter, tu última etapa con el anterior Irapuato y tu regreso a este Irapuato? estuve en Argentina, me fui a visitar a mis hijos de Argentina después regresé a Veracruz porque estoy residiendo en Veracruz porque ahí tengo casa estuve entrando con un equipo elite que es del señor Romé Molara juntó con entre 17 y 18 jugadores que se quedaron sin jugar en el torneo pasado y lo estaba haciendo entrenar ahí para ver si ahora en diciembre le hacía agarrar equipo de profesor estaba el señor Cayo Díaz y ahí estuve entrenando obvio que no es lo mismo porque no es lo mismo entrenar con un grupo a estar entrenando con chavos de que se quedaron sin jugar yo ya había, hace como dos meses que vine cuando jugaron contra San Luis habló Felipe conmigo, me preguntó que estaba haciendo, que si me interesaba regresar y la verdad ni lo pensé, yo siempre digo que esta es mi casa sé que no es nada fácil pero yo sé que poniéndome a punto y con las ganas, con la entrega que uno siempre ha dado puedo aportarle mucho a este equipo y aparte de eso tengo la gran satisfacción de que a mi edad puedo volver a jugar profesional y es un reto muy grande para mí pero más que la edad, yo siempre digo que uno tiene que estar capacitado para eso porque si yo sé que no puedo con este reto directamente prefiero haberme ido, que me recordaran como el gran jugador y podría haber cerrado este ciclo pero sé que todavía le puedo perder este equipo y bueno, me estoy preparando físicamente, mentalmente para lo que viene y bueno, ahí poco a poco uno va retomando en lo físico va retomando en lo futbolístico y la verdad que estoy súper contento de poder estar otra vez vistiendo esta tallera que es la única que quiero vestir hasta que me retire yo creo que no hay otro equipo o no me gustaría retirarme en otro equipo más que en este Referente a esa aportación que mencionas Ariel en tu persona, ¿qué diferencia crees que hay respecto a la última etapa que atravesaste aquí que no te fue muy bien al final de cuentas a esta otra etapa, a esta última etapa? Hubieron muchísimas cosas que la gente nunca supe la verdad y no es que uno quiera poner previsto mientras que todo un papá que nadie supece sólo se efectue Gracias por ver el video